Mami, el hecho de que no haya dicho esto antes no quiere decir que lo que siento por ti hoy es nuevo Además, esta canción solo describe una pequeña porción de lo que significas tú en mí Tú eres la mitad de mi vida, mi coincidente, mi amiga sin condiciones Tú eres quien mejor me conoce, usted se merece esto y mucho más En el momento de analizar el álbum de nuestra historia Entre las brisas y lágrimas se encuentro más que memorias En el momento de analizar las cosas que hemos vivido Veo que se ha ganado mucho más de lo que hemos perdido Vinieron adiciones, aflicciones y prisiones y estuviste ahí Y escribirte esta canción es lo menos que ahora puedo hacer por ti Vinieron adiciones, aflicciones y prisiones y aún estás Y hoy te canto para que de mi cariño usted no dude jamás Si hoy te vienen los recuerdos de lo malo que vivimos, pues ignoralo Si hoy te vienen sentimientos que te dan desconfianza, pues contrólalo Ya me has dado demasiado y ahora me toca a mí Demóstrate que te amo y no puedo vivir sin ti Y compañera, saludos Si hoy te vienen los recuerdos de lo malo que vivimos, pues ignoralo Si hoy te vienen sentimientos que te dan desconfianza, pues contrólalo Ya me has dado demasiado y ahora me toca a mí Demóstrate que te amo y no puedo vivir sin ti Ay compañera, saludos Tan fiel y sincera, mi orgullo Mi amante y gran amiga, mi entrada y mi salita Ay compañera, la que entiende lo que vivo La que siempre está conmigo Ay compañera, y ahora te tengo que agradecer por los hijos que me has dado Son el tesoro de mi corazón lo que mi vida ha cambiado Y ahora te tengo que agradecer por regalarme un motivo Una familia que me da su amor y todo hace sentido Vinieron adicciones, aflicciones y prisiones y estuviste ahí Y escribirte esta canción es lo menos que ahora puedo hacer por ti Vinieron adicciones, aflicciones y prisiones y aún estás Y hoy te canto para que de mi cariño usted no dude jamás Si hoy te vienen los recuerdos de lo malo que vivimos, pues ignoralo Si hoy te vienen sentimientos que te dan desconfianza, pues controlalo Si hoy te vienen los recuerdos de lo malo que vivimos, pues ignoralo Si hoy te vienen los recuerdos de lo malo que vivimos, pues controlalo Si hoy te vienen los recuerdos de lo malo que vivimos, pues controlalo Compañera La que entiende lo que vivo, la que siempre está conmigo Ay compañera Ah, 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 ah Gracias por ver el video.